Bienvenidos a otro de los juegos que me gusta a mí, se llama Bullboy, es el demo Pero no debería tardar en salir Tiene un tico en el ojo ese Este es un juego, vale, dice de Spider De un hueco negro Bueno, es un juego de clics, es como Fran Bow Que Fran Bow se supone que sale ahora en julio Eso es un maní ¿Qué es eso? Son esos juegos trastornados que me gustan a mí, o sea, no le busques explicación alguna Ok ¿Qué carajos es eso? Bullboy es como el niño foco No sé cómo le llaman en sus países, la lamparita esa que va en las Bueno, tengo para cliquear la puerta No sé cómo lo haya No sé cómo se puede ¿Qué estáis? ¿Qué es eso? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? es un bicho muerto no? no se casi no se ve el pedido a ver un bicho yo no le haces nada y con tremenda semejante cabeza y brazos tan cortes ¿me quedo acá adentro? muy útil si no es un foco osea como te podes electrocutar si sos un foco pará no tarde tengo que electrocutar a mi chingo eso pero no veo cuando llega arriba ¿cuanto tiempo va a estar? no no veo no veo no veo cuando llega arriba oi oi ahhh it was so close no 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 Vení, vení, mamí Aaaaah, bien Azo Ya, ya, sí ¿Por qué crees que tienes que matar al bicho? Y... porque si no, ¿para qué está esto? Justo vuelve muy cerca el bicho, o sea, no hay otra O sea, vuelve a meter y vuelve a meter el dedo Ey Vos sabés qué? Yo voy a hacer otra cosa No sé Aquí están las cuestiones 무 cuestión ¿Cómo a crees? Aaaaah Tengo que hacer ese, es el recorrido ese para que llegue el caramelo este Qué más ¡Vamos, baby! Creo que así está Yo realmente no lo entiendo Porque podría pasar por ahí, pero bueno Puedes ver todo lo que es click y hable ¿Para qué quiere una colección de bichos? Si está este no lo puedo alcanzar, vamos ¡Vámonos! ¡No! Ah, ¿ves? ¿Ves? Oh, ¿cómo hago para...? Eso estuvo tan cerca Bueno, a ver, le voy a dar lo que tengo al bicho Esta es la araña Bueno, es la araña más monumental que viene en mi vida Oh my God, si mi araña fue sin así Me comería en mi vida Bueno, tengo un problema ahora No puedo darle al bicho choto ese Ese estuvo tan ahí Bueno, pero no te faltará algo en el resto de la iglesia No, no puede ser No, no puede ser Me falta así, ahí, a ver, vamos, vamos a venir Quiero la cosa esa, pero no, no Y deja el dedo ahí hasta que se cocine el bicho Yo no creo que pase eso Ah, será cuando sale el rayo ese de luz ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ahora es atraído por la... No sé cómo pasó eso? No sé cómo lo superé Pero sé que ahora le puedo dar de comer a la araña Y me va a dejar bajar, creo ¿Cómo come? ¿Cómo come? Ok Comió tanto que explotó Genial, es normal, ¿no? ¿Por qué hace un autojuego tan raro? Vos lo descargas, carajo Sí, ¿por qué no le gustan estos juegos raros? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Ok Sí, no sé qué pasó recién en el cargar Ah, sí ¿Esa es la habitación de recién? Creo que no Pero... Pero se está teniendo la misma distribución Si te gusta, apóyalo En kickstart Ah, yo lo, yo amo esto ¿Y? No estamos... No estamos... No estamos esponsoreados por ningún... Eh... Producto... Empresa de iluminación ¿Cheta? Parece que sí ¿Eso fue todo ahora, güey? Era cortito No, pero... Corto no, es... Medio segundo No te dije, mira, siete minutos Más, lo que hay que cortar y demás Bueno, espero... ¿Qué es si suben esta guasta? Espero que les haya gustado este demo... Mira, se abrió la página y todo Bueno, espero que les haya gustado este demo Y el juego va a salir cuando tengan todo Están buscando... Tiene hasta ahora cuatro mil dólares Oh, qué pobreza Bueno, ¿y cuánto...? Son japoneses, mira ¿Y cuánto falta? Eh... ¿Cuánto quieren chabones por este? Demo, info... No sé... Tal vez... Está ahora en info No, pero... No... No parece nada Bueno, eh... No importa Estos son los que están re locos Bueno... Eh... De todos modos no pueden ver esto Porque no se graba la pantalla Ajá Espero que les haya gustado Y nos vemos en otro video Chau Chau